Una noche, la del 7 de julio de 1947, su padre trajo un insólito regalo, un presente completamente desconocido. Una serie de hierros de material que se expandía casi como el agua y que tenía extraños símbolos en su superficie. Empezaba así una historia mítica que se ha convertido en leyenda, el caso Roswell. Aquel militar, el padre de la persona que hemos escuchado, Jesse Marshall, era oficial de inteligencia del Escuadrón 509 de Bombarderos de Roswell. Escuadrón 509, célebre por su bombardero Enola Gay, que lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima. Era la base aérea más importante del mundo y algo había pasado. Un ranchero, William McBrassel, muy cerquita de un lugar entre Roswell y Corona, había sentido algo. Al ir a inspeccionar el terreno, una serie de extraños restos, como la explosión de algo metálico, había dejado aquel lugar preñado de enigmas. Llegó hasta el sheriff del lugar, Gary Wilcox, con aquellas piezas en su carromato. Nadie podía dar una explicación. Hablamos ahora con Jesse Marshall, padre, esta persona. Una de las claves de toda esta historia. O bien de inteligencia del Escuadrón, lo repetimos, 509 de Bombarderos. En 1978, sus últimas declaraciones públicas, a la WWL de Estados Unidos, decía lo siguiente, más o menos, después de un largo silencio oficial, veremos cómo se gestó esta extraña cárcel en torno al tema de Roswell, decía que, bueno, recordaba entre luces y sombras algo muy raro, que no le permitieron contar. Fue el primer militar que tuvo quizá entre las manos, hoy vamos a intentar descubrirlo, un material de procedencia extraterrestre. Escuchamos a Jesse Marshall. Me sorprendió lo que vi. Tantos restos esparcidos sobre una extensa zona. Me llevo un tiempo darme cuenta de que en todo esto había algo raro. Cuanto más veía los fragmentos, más evidente se me hacía que me hallaba ante algo desconocido. Traté de quemar los restos, pero no ardían. Intenté romperlos, pero no lo conseguí. Si se trataba de un asunto militar, no habría ningún motivo para ocultarlo tanto tiempo. Y si era una nave espacial, sería otro motivo para mantenerlo oculto, hasta que nosotros hubiéramos averiguado algo más. Creo que en este asunto no se ha dicho toda la verdad. 55 años después, nuevos documentos, informaciones, hablan del asunto de Roswell. Algo cayó en el desierto de Nuevo México. Un nuevo mito, quizá para lo que es las leyendas del mundo moderno del siglo XX. O una realidad de la que no se nos ha contado, como decía este hombre, toda la verdad. Lo cierto es que Walter Hout, coronel de la base, obliga a realizar un histórico parte de prensa y de radio. Hemos recuperado, gracias a la labor de Carmen Porter, el extracto de ese 8 de julio del 47 histórico, en el que todas las radios norteamericanas, con su sonido peculiar, hablaban de un platillo volante, estrellado y recuperado por la USAF. Escuchamos. Y el 8 de julio, algo se ha encontrado en el desierto de Roswell, el ejército lo tiene en su poder, creemos que es un platillo volante. Este es el tema de esta noche, y de la madrugada. Un asunto especial, que nos habéis pedido constantemente a través de nuestro correo electrónico. Comenzamos el viaje. Un equipo, como siempre, el mejor, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez, y nuestro dúo técnico de lujo, como siempre, Javier Rodríguez, Antonio Bravo. La otra realidad, Milenio III, en la cadena CER. Y aquí en el Estudio 1, ya en penumbra, como siempre, intentando, bueno, entre papeles, navegando entre papeles, tenemos al único autor español, al único investigador periodista que estuvo en Roswell investigando esta historia tan alucinante, de la que nos siguen llegando noticias confusas, extrañas. Vamos a escuchar a mucha gente, vamos a intentarlo, por lo menos, militares, testigos extorsionados, personas que vieron niños, auténticos niños, embuzados en trajes de piloto. Javier Sierra, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Iker. Tú estuviste en Roswell, ¿verdad?, en ese lugar mítico. Yo estuve en Roswell, estaba en Roswell en varias ocasiones. La primera fue en 1991, Roswell casi no estaba en el mapa, nadie se acordaba de este incidente. En España se había publicado un libro de Charles Berlick y William Moore que hablaba de este asunto muy vagamente, que fue lo que a mí me movió a ir hasta allá. Y me encontré con un pueblo abandonado prácticamente, había poco más de 25.000 habitantes en aquella época, y en una de las esquinas del pueblo, en una de las avenidas, vivía el teniente Walter Hout. Y ha retirado un hombre mayor, con su mujer y con su perro, en una cabaña de madera. Y allí recuerdo en el Porsche, como estuve comentando este asunto, y él, que hoy es una celebridad, pero en el 91 nadie se acordaba de él, él estuvo desgranando paso por paso lo que sucedió aquel verano de 1947. Y llegó a una conclusión que a mí me dejó perplejo. Y es que, pese a los años transcurridos, él dijo que estaba seguro de que la primera noticia que dio, de que la base de Roswell había capturado los restos, por primera vez, de un disco volante, era auténtica. Y que lo que le habían obligado a decir 24 horas después, que lo que se había recuperado allí era un globo sonda, era una noticia falsa. Porque, quizá lo más importante, Javier hizo un libro fenomenal, que podéis encontrar en todas las librerías, Roswell, Secreto de Estado, Editorial Edad, ahora en ediciones, o en la colección El Límite, Roswell, Secreto de Estado, un trabajo encomiable, una auténtica aventura. Porque lo más interesante es que hemos escuchado ese boletín, ¿verdad? Lo habéis podido escuchar todos, ¿verdad? Pues esto ocurría el 8 de julio del 47, una fecha histórica. Todos los países del mundo, europeos, asiáticos, intentaron conectar con las emisoras de Roswell, saber qué ocurría. Sin embargo, todo cambió cuando esos restos, muchos hablan también de que entre ellos había niños, cuerpos pequeños, extraños astronautas, cuando esos restos, como digo, llegan a la base de Fort Worth en Texas, la base más próxima y la principal de la octava región aérea, la zona militar más importante del mundo en aquella época después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, hay un giro, la información cambia. Al día siguiente, los propios militares que habían firmado que eso se había recuperado en Roswell, desmienten a los suyos, desmienten a esas personas profesionales que dieron con sus ojos algo completamente insólito y hablan de un supuesto globo sonda. Pero claro, Jesse Marcel, sus hijos, otras muchas personas, estuvieron, y vamos a escucharlos, en las obras de recogida de aquel aparato accidentado. Nunca habían visto nada parecido. La Otra Realidad Milenio 3 En la Cadena Ser Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, Los Libros del Tercer Milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta, La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado, y Vampiros de Miguel Gómez Aracel. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3 Con Iker Jiménez y todo su equipo en láser. La cadena se transforma, pasamos del espectáculo del fútbol al recogimiento, al misterio, a lo insólito Roswell. Nos habéis escrito decenas de mails concretamente preguntando por esta historia qué pasó. Nos habláis incluso de una autopsia, pero eso va a ser motivo de una especie de filmación, claro que lo conocemos, y vamos a tener a todos los especialistas, pero eso va a ser de 3 a 4. Y sabéis que este es un programa abierto a todos vosotros, Milenio 3 con número, Milenio 3, arroba cadenaser.com, Milenio 3, arroba cadenaser.com, porque ese va a ser el lugar, el lazo de unión, la conexión viva y profunda para que nos remitéis de todo, como en este caso, la historia de Roswell, y os hacemos caso. Un nuevo menú de 3 a 4, ¿verdad Carmen? Buenas noches Iker, pues sí, esta madrugada hablaremos de todo lo ocurrido en torno a la célebre película de las autopsias de Roswell, que conmocionaron al mundo en 1995. ¿Se trató de un fraude o fue una rotunda realidad? No os lo perdáis, porque además contaremos con sorprendentes documentos y conectaremos con Washington, donde se encuentra el corresponsal de la cadena Ser Javier del Pino para contarnos cómo está el tema en la actualidad. Y como siempre Iker, nuestras secciones, las conspiraciones, la historia perdida, las leyendas urbanas de Katia Rocha, el informativo, biblioteca de Milenio 3 y mucho más. Un sinfín de cosas, un menú distinto de 3 a 4, nuestra segunda cita. Roswell, año 47, algo cae del cielo, los norteamericanos, el más alto estamento militar dice que sí, platillo volante, portadas de periódicos y luego de repente, no, un no rotundo que dure ya 55 años. Hubo gente, Javier, que dio más cosas, no hablamos de restos y restos, como decíamos al principio, Jesse Marshall, una especie de mandos extraños, un material muy liviano, con algunas cosas parecidas a jeroglíficos, había más cosas, ¿había alguien entre los restos? Sí, bueno, aquí habría que situar bien la escena de los hechos. Todo arranca en torno al 4 de julio de 1947 cuando William McBrasill, este granjero al que tú hacías alusión, descubre que sus campos a los que él saca el ganado para pastar están cubiertos en una superficie aproximada de un kilómetro cuadrado de planchas metálicas, pequeñas barras, una especie como de patatas negras, por decirlo de alguna manera, como si fuera material plástico quemado, todo eso a él le sobrecoge, le altera, viaja a Roswell y da parte al sheriff y después a las autoridades militares que van a recoger este material. Pero es solamente uno de los escenarios de los hechos. Esto está a 70 kilómetros de Roswell en un sitio llamado el Rancho Foster, pero sin embargo en otros lugares alejados de Roswell, en un lugar conocido como los Llanos de San Agustín, parece que ahí no se encuentran fragmentos de algo que ha caído del cielo, sino que se encuentra un gran disco o aparato que está empotrado en el suelo, se habla incluso de que un grupo de arqueólogos y varios testigos ocasionales que pasaban por una carretera cercana ven este lugar o este escenario del siniestro aéreo, ven los caláveres de sus ocupantes, algunos de ellos han sido proyectados fuera del vehículo y también ven como un destacamento militar llega a esa zona de los Llanos de San Agustín y ordena la evacuación del área despejar toda la zona y por lo tanto también persigue después en las siguientes semanas a los testigos civiles que habían llegado hasta allá y les obliga a firmar o a aceptar un pacto de silencio que, bueno, ha durado más de 40 años. ¿Podríamos hacer, Javier, un relato robot por incluso los testimonios que tú recopilaste ahí en Roswell para hacer tu trabajo? ¿Vieron todos lo mismo? ¿Hay muchas diferencias? ¿Parece ser que más o menos tenemos el croquis de lo que serían esas figuras que, claro, enseguida se asociaron a tripulantes de esa aeronave que se estrelló contra el suelo? Sí, yo quisiera que además los oyentes fijaran bien este retrato robot en su imaginación. Se trataba de criaturas de pequeño tamaño de aproximadamente un metro veinte metro veinticinco de piel grisácea complexión corporal muy frágil muy débil muy delgados con gran cabeza y unas manos con los dedos especialmente el índice muy alargado incluso algunos hablan de que existía una especie de telita como la que pueden tener los anfibios entre algunos de esos dedos y digo que quiero que los oyentes fijen muy bien esta imagen porque todos los testigos que hablaron antes de mil novecientos noventa y cinco de lo que ocurrió en Roswell describen así a esos tripulantes a partir de noventa y cinco surge esa película de la que hablaremos en la madrugada en la que el extraterrestre al que se le practica la autopsia no tiene nada que ver en su aspecto con esta primera descripción o descripción primitiva de los humanoides de todos los testimonios no obstante a mí el que más me sobrecoge y que incluso fue reinvestigado reencuestado por la fuerza aérea de los Estados Unidos en los años noventa del siglo XX fue Glenn Dennis Glenn Dennis era un joven oficial de la única funeraria que había en Roswell la funeraria Valar él aquel 8 de julio del 47 recuerda como el teléfono de su oficina suena es alguien un oficial de la base aérea de Roswell que le pregunta si en la funeraria tiene féretros para niños porque ha habido un accidente y tienen que necesitan unos cuantos féretros de niños a Glenn Dennis le sorprende mucho esa petición porque la base militar de Roswell en el año 47 era una base que tenía armamento atómico no vivían familias dentro solamente soldados y oficiales varones adultos y que se hablara de la necesidad de féretros herméticos para niños le llamó mucho la atención después un incidente que ocurrió unas pocas horas más tarde en el que una enfermera de Roswell se cruza con él en la base porque hubo un accidente de coche y él tuvo que ir inmediatamente al interior de la base después se cruza con esa enfermera en los pasillos de la base la enfermera está muy alterada le dice que quiere verle que quiere contarle algo y le cuenta esta enfermera lo que ha visto y le habla de estos mismos cuerpos de pequeño tamaño de dedos alargados y de grandes ojos oscuros y para ellos pedían esos ataúdes probablemente probablemente y es que algunas personas incluso hoy después de tantos años de investigación de silencio Javier nos contará además los últimos datos que el gobierno norteamericano ha desclasificado en torno a esta historia de Roswell porque sigue la polémica pero hay personas expertos por ejemplo en la historia de la aeronáutica como Francisco Máñez que incluso bueno pensaron que la teoría o la realidad era otra bien distinta nada que ver con extraterrestres sino con pruebas puramente terrestres pero no por eso menos tenebrosas habla de una zona la de los álamos realmente con un macabro prestigio hay que decirlo en operaciones con cobayas humanos con personas incluso parece ser o él defiende siempre son sus palabras que hubo niños con diversas deficiencias utilizados como pilotos como casi pilotos suicidas en los primeros prototipos aéreos hablamos de la zona militar más compleja más vigilada más importante del planeta tierra en aquel año 47 Francisco Máñez que realizó un trabajo titulado historias aeronáuticas que nos hicieron creer en ovnis una historia bastante escéptica para con los que crean en la hipótesis de los extraterrestres hablaba de bueno niños pilotando esa nave y por eso tantos testigos describían algo pues bueno que realmente parecían infantes con trajes muy complejos y eso sí con grandes cráneos escuchamos ahora a Francisco Máñez estaban describiendo en realidad cadáveres de niños y para decirlo me basé en las descripciones de los propios testigos casi todos ellos eran gente que nunca habían visto un cadáver eso es lo primero y lo vieron en un accidente y empezaron todos a describirlo y a compararlo con niños todos decían tenían la estatura de niños la piel como niños la mano como niños los ufólogos tradujeron estas características a un extraterrestre bajito de un metro una cosa así empecé a rascar a mirar a mirar concretamente lo que estaban diciendo estos testigos y me di cuenta de que lo más probable es que estuvieran describiendo algo si no eran niños algo muy similar a un experimento muy extraño tal vez precisamente allí a los álamos se estaban llevando niños con deficiencias físicas y psíquicas para ser sometidos a experimentación ahora ya es muy conocido por los investigadores y los historiadores que en esos años más concretamente empezó en el año 47 eran transportados a los álamos en avión niños para ser inyectados con materiales radiactivos y luego comprobar cómo se desarrollaba o qué tipo de enfermedades desarrollaba la radioactividad estamos hablando de unos años que todo esto era completamente nuevo la radioactividad no era ni conocida prácticamente bueno un tema tremendo de ser cierto Javier pues sí de hecho déjame contarte una historia que tiene lugar en torno al año 94 1994 y 1995 que creo que puede aclarar bastante bien esta cuestión en el año 94 el caso Roswell llega nada menos que al Congreso de los Estados Unidos un senador por Nuevo México Stephen Sheep empieza a preguntar en todas las instituciones por qué pasó en aquel verano del 47 en el estado del que él es el representante oficial y al ver que no tenía respuesta que todo era muy secreto muy cerrado y que nadie le ofrecía ninguna documentación lleva este asunto fíjate que argucia al Tribunal de Cuentas de los Estados Unidos que es lo que allí llaman la General Accounting Office la Oficina General de Cuentas para que esta oficina investigue o haga una auditoría a todas las instancias del gobierno incluyendo los servicios de inteligencia sobre en qué se gastó el dinero de los contribuyentes en aquellas fechas del 47 en torno al caso Roswell y pues pasó una cosa muy curiosa se entró prácticamente todos los departamentos defensa, aviación etcétera y después de rastrear los archivos aparecieron dos cosas importantes primero que no hubo ningún accidente de ningún tipo de avión o aeronave experimental o de ninguna clase de cohete ni nada por el estilo en las fechas del incidente de Roswell esto se pudo descartar por completo ningún aparato de los Estados Unidos o fabricado en los Estados Unidos había caído ningún aparato de ninguna compañía de aviación digamos contratada por las fuerzas aéreas como por ejemplo la Northrop que fabricaba prototipos extraños en aquella época había caído nada de esto existía y segundo muy importante que las comunicaciones internas de la base de Roswell en las fechas del incidente del platillo volante habían sido quemadas por personal no autorizado unos años antes curiosísimo algo bastante peculiar hay un detalle además extra en el año 95 Bill Clinton presidente de los Estados Unidos en aquella época ordena la desclasificación de una tonelada de papeles y documentos secretos de la guerra fría y del periodo posterior a la segunda guerra mundial y entre esos papeles aparecen muchos relativos a lo que se hacía en los años finales de los 40 principios de los 50 en Nuevo México mucha documentación en ningún momento se habla de niños irradiados ni por supuesto de aviones a los que montaban niños para que los tripularan era un un absurdo evidente pero si que se reconoce y esto yo creo que es importante que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos había irradiado voluntariamente con pruebas nucleares a soldados en sus trincheras en toda la zona de Los Álamos el Trinity Site etc. en Nuevo México reconociendo por primera vez en la historia que se había experimentado con soldados del ejército de los Estados Unidos el propio ejército de los Estados Unidos y a los que debían no solamente una disculpa del presidente sino también indemnizaciones y vamos a contactar directamente con Roswell un lugar que ha visto variar su fisionomía es curioso en torno a este misterio la vida ya no puede ser igual y nuestra compañera Katia Rocha ha tenido bueno la oportunidad de hablar con Julie Sister que es la encargada del Museo de Roswell una historia con una historia personal curiosa que es que surge en Canadá ella es canadiense y sin embargo le fascina como quizá muchos de nosotros nos está fascinando esta historia y se va directamente a Roswell y funda digamos esta especie de museo para mostrar al mundo bueno según ella su verdad y Katia le ha preguntado cosas tan interesantes como estas sí personalmente sí en el museo creemos que sí eso es algo que nosotros afirmamos no podemos asegurar 100% que fueron ovni pero todo el mundo sabe que algo extraño sucedió en Roswell en 1947 todos aquí tenemos hegemonios de conocidos que fueron testigos gente que estaba allí que lo vio que no saben lo que fue y no solo militares sino civiles desde luego algo sucedió que no era de este mundo y que fue ocultado desde 1947 una de las teorías que tenemos es que piense que en el año 1947 salíamos de una guerra mundial y la atmósfera general era tensa los ciudadanos estaban al límite además sucedió 10 años después de que Orson Welles hiciera la guerra de los mundos en su espectáculo radiofónico que creó tanto pánico había muchos miedos y el gobierno pudo pensar que la población no iba a ser capaz de asimilar la idea de que sí había pruebas que demostraban la existencia de vida fuera de aquí en alguna parte pero ¿cómo iban a afectarlo los ciudadanos? por eso el gobierno lo ocultó y luego después de un tiempo ya no pudieron reconocer que habían mentido la verdad es que hay personas incluso los testigos personas como escuchábamos antes a Jessy y Marcel la hija por ejemplo de Roe el jefe del cuerpo de bomberos que fueron a rescatar a estos restos la verdad es que lo pasó bastante mal es un ejemplo muy breve de cómo algunas personas todavía hoy siguen sintiendo la amenaza de ese silencio la amenaza de no hablar escuchamos brevemente a Frankie Roe en Roswell llegó un hombre que parecía un funcionario le dijo a mi madre que se sentara y empezó a hablar conmigo me dijo parece ser que dices que has visto algo yo contesté bueno he visto un trozo de material extraño pero él me corrigió no no has visto nada yo no entendía por donde iba así que insistí si si que lo he visto cuanto más repetía yo que si lo había visto más insistía él en que no había visto nada al final me dijo no entiendes que no puedes contar lo que ha pasado no te das cuenta de la gravedad del asunto no podrás decir nada al respecto en toda tu vida Frank y Rob uno de los ejemplos de los niños de Roswell los que vivieron aquella escena y que siguen teniendo miedo Javier aquí está el quiz de la cuestión la importancia del caso Roswell no radica en el hecho en sí que desde luego así es como nos cuentan es muy importante sino que a raíz del incidente se desarrolla toda la política de secretismo oficial en torno al tema ovni no solo en los Estados Unidos sino en todos los bloques de Occidente las primeras comisiones como el proyecto Libra Azul etcétera nacen después del incidente Roswell y en parte algunas de ellas para encubrir el accidente de Roswell lo más curioso Javier es que hablamos de julio del año 47 tan solo hacía 10 días que los platillos volantes habían llegado a la prensa mundial con un avistamiento que dicen que es el inicio de la era de este moderno mito o moderna realidad sé que es imposible y que seguiremos en la madrugada con todo lo que pasó en la autopsia para ti ¿qué pasó en Roswell? ¿eran niños o eran otra cosa? no, para mí probablemente se trató de un incidente real y de naturaleza no humana no eran niños bueno en conclusión de Javier Sierra nosotros seguimos de 3 a 4 hemos puesto sobre la mesa esta historia apasionante os esperamos todo el equipo de Milínio 3 dentro de 4 horas por orden de la autoridad se procede al cumplimiento de la pena de muerte de Francisco Leona apodado el curandero Julio Hernández alias el Tonto Agustina Rodríguez la Bruja y Francisco Ortega conocido por el Moruno habiéndose confesado culpables de la muerte del niño Bernardo González Parra los acusados serán ejecutados mediante garrote vil ante los pertinentes testigos en Gado Partido Judicial de Almería a 3 de septiembre de 1910 así sea el corbatín de la muerte está preparado en el descampado de la comandancia de la Guardia Civil todo está entre tinieblas el sol aún no ilumina con fuerza en ese ambiente fantasmagórico cuatro encapuchados permanecen sentados junto al muro de adobe esperando que se acabe de alzar el garrote vil a través de la máscara negra de tela solo se ven los ojos de los reos tres los tienen cerrados saben que su suerte está echada y están casi inconscientes sin embargo uno los mantiene abiertos rojos sanguilentos en un gesto que espanta y que hace que incluso los verdugos no se atrevan a mirarle las manos huesudas y las uñas largas y negras le dan el aspecto de una alimaña los brazos son finos con las venas apultadas a la vista por su cabeza como una calavera envuelta en piel la pergaminada corren rápidos muchos recuerdos el espantoso suceso de Gador una cosa nueva hasta ahora en los fastos del crimen del universo entero y la siniestra figura de Jack el destripador puede compararse con la de estos desalmados feroces violentos y crueles verdugos que un día cargaron con el fardo siniestro de un cuerpo infantil a través de las sierras inhóspitas en una procesión horrible que pone espanto en el corazón aquella semana los periodistas como Arturo Jiménez audaz reportero de El Popular de Almería se quedaron sin adjetivos para calificar lo ocurrido la gente tenía miedo se encerraba en sus casas y sólo hablaba de los acalantecas de los arrancauntos y de que la vida de un niño costaba tres mil las balbuceantes palabras de Ortega se detuvieron ante la presencia de una vieja enlutada con la cara arrugada y deforme portaba un candil en las manos y entre aquella negrura aparecía la viva imagen de un ánima del purgatorio su nombre era Agustina curandera y bruja hay que matar hay que matar y nosotros vamos a hacerlo para el conjuro y tiene que ser un niño un niño pequeño padre nuestro que estás en los cielos nada no puedo eso no puedo padre nuestro que estás en los cielos tiene que ser un niño un niño para abrirlo en canal con la luna llena calla tú bruja de satanás que aquí se ha de hacer lo que yo diga tú ya sabes el trato por uno eso el que te coman los gusanos nosotros tu reino es el amor el que bebe la sangre y recuerda tiene que ser un niño que demonios antes está la vida que Dios así que hágase tu voluntad Leona aquí tienes el dinero era ya madrugada y solo el candil de Agustina alumbraba el interior del cortijo San Patricio el enfermo salió por la puerta blanco como la cera y echó a caminar por la sierra desde la ventana el rostro desventado de la bruja lo siguió hasta que se perdió tragado por la noche muy cerca de la llamada balsa de la poza un grupo de niños jugaba aquel atardecer sin prestar atención al extraño individuo que se había ocultado en la maleza era Julio Hernández retrasado y acusado de varias agresiones un hombre gigantesco y brutal muy cargado de hombros siempre vestido con andrajos y que estaba dispuesto a cumplir el encargo que le habían dictado hola señor hola ¿qué hacéis? ¿quieres jugar conmigo a buscar los nidos? aquellas palabras fueron la perdición de Bernardo González Parra de diez años se había quedado mirando a los ojos grandes como de bestia alepargada que relucían entre los matojos cuando se aproximó impulsado por la curiosidad ya no tuvo tiempo de reaccionar aquella imagen se iba a convertir en mito y causante del terror nocturno de muchas generaciones pero la pequeña mente de Julio Hernández no era consciente de ello tal y como le indicaron recorrió kilómetros y kilómetros alejándose del pueblo para que nadie lo viese a sus espaldas un gran saco de tela con un niño moviéndose en su interior y con él soportando el peso gracias a su corpachón colobado fue atravesando los montes y caminos de arena sin un solo árbol hasta que la luna llena llenó el firmamento ya está aquí el niño leona ya está aquí el niño y es bien rollito pues procedamos no hay tiempo que perder yo me tengo que sentar me mareo la navaja se hundió en la axila del niño Bernardo quien sobre la mesa de madera casi inconsciente y sin ropa creía que todas aquellas caras todos aquellos monstruos solo podían ser fruto de una pesadilla la sangre poco a poco fue surgiendo en un chorro rojizo y Agustina la fue cogiendo en un oxidado pozal al tiempo que sus ojos se ponían en blanco y empezaba a pronunciar palabras en una lengua desconocida tienes que beberla caliente tienes que beberla ahora caliente tienes que beberla caliente se te va saliendo del cuerpo no está estás en los cielos mantificados en tu nombre lo ocurrido en el córtico San Patricio sobrepasa cualquier crueldad anteriormente imaginada como en una pintura negra de Goya el ritual más macabro se hizo realidad aquella noche en mitad de las sierras lunares de Gador el informe del forense firmado el día que encontraron al niño destripado en un barranco no dejaba lugar a duda hago constar que falta todo el peritoneo y remarco que el vientre se encontraba abierto apareciendo intestinos y colon transversal desprovistos de piplón y grasa no cabe duda que se ha producido una maniobra cuidadosa de extracción de estas partes con el fin de realizar una rudimentaria y horrible cocción para aplicarla como cataplasma que fue colocada en el pecho del paciente Francisco Ortega alias El Moruno mientras el resto de los condenados lloraba y se arrastraban por el suelo al ver de frente el garrote vil Francisco Leona seguía pensativo recordando como la guardia civil encontró el cadáver que fue escondido por Julio Hernández y pudo reconstruir los hechos hallando en su cortijo las paredes llenas de símbolos y cruces invertidas pintadas con sangre humana Francisco Leona antes de que el verdugo profeda ¿quiere usted añadir algo? digo que mi poder seguirá intacto en la otra vida los hombres de aquí no podáis comprenderlo pero yo sé lo que soy con quien tengo un acuerdo que nadie olvide que mi ritual juró este hombre y si no fuera por el derrote vil seguiría vivo Dios santo este loco no tiene remedio y solo merece la muerte profeda no señor a la muerte con su guadaña se la va a encontrar usted dentro de muy poco no lo olvide señor juez vamos verdugo le he dicho que proceda ya la sentencia se cumplió cuando se tenía previsto justo cuando las campanadas tocaron las seis de la madrugada unas horas más tarde en la misma calle central del pueblo el juez fue arrollado accidentalmente por el mismo carro que llevaba los cuatro ataúdes partiendo su cuerpo por la mitad llenando de espanto a toda la vecindad la gravedad del accidente acabó con la vida del juez atraídos por esta vieja historia algunos curiosos se han acercado de noche hasta el solitario cortijo san patricio pues aún quedan las paredes y la vieja cocina donde todo ocurrió hay quien asegura que es imposible pasar más de cinco minutos allí pues al aproximarse a los muros aún pueden percibirse ciertos sonidos ruidos que espantan y que nadie debería escuchar jamás que no se han acercado que no se han acercado Gracias por ver el video.